Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a preparar patatas a la unión, una receta económica y que resulta ideal como aperitivo o entrante. Los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración son los siguientes. Medio kilo de patatas medianas, tres dientes de ajo, una cebolla, 60 mililitros de vino blanco, lonchas de queso fundente, perejil, dos huevos, harina de trigo, aceite de oliva y sal. Las patatas, una vez peladas y bien lavadas, las cortamos en rodajas finas. Sazonamos al gusto las patatas. Partimos los huevos y los echamos en un plato hondo. Los batimos con un tenedor. En otro plato ponemos la harina. Ahora cogemos una rodaja de patata. Ponemos sobre ella la cuarta parte de una loncha de queso. Ponemos otra patata encima. Lo pasamos por huevo y ponemos la harina. Y lo ponemos en un plato. Repetimos el proceso hasta acabar con todas las patatas. Repetimos la harina. Abajo todas las patatas. Beaciones muy rica. Repetimos la detalla. � pec dio en 63 along usado. Promet seeking sustituyp reasoning. Repetimos el parole. Ponemos una sartén en el fuego medio con aceite de oliva y cuando éste está caliente, freímos las patatas. Cuando están fritas por un lado, le damos la vuelta para que se hagan por el otro. Cuando están bien doradas por todos lados, las sacamos y las ponemos en un plato sobre un papel absorbente para eliminar el aceite sobrante. Ponemos las patatas en una cacerola y las reservamos. Ponemos una sartén en el fuego moderado con 40 ml de aceite de oliva y añadimos la cebolla picada muy menuda. La freímos hasta que esté tierna. Mientras fríe la cebolla, echamos los ajos en un mortero. Y el perejil troceado. Y lo machacamos. Añadimos el vino blanco al mortero y lo mezclamos todo. Cuando la cebolla está tierna, añadimos el contenido del mortero. Y un vaso de agua. Sazonamos al gusto. Y dejamos cocer durante 2 o 3 minutos. Ponemos la cacerola en el fuego moderado. Vertemos sobre las patatas el contenido de la sartén. Y dejamos que cuezan durante 10 o 12 minutos para que se pongan tiernas, pero no se deshagan. Y aquí tenemos ya terminadas y listas para comer, calentitas, que es como estar más buenas, estas estupendas patatas a la unión. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!